6 17 8 1 2 3 2 1 2 Shuto primero, shuto invertido, halto exterior interior, oscuro, no voy a bajar abajo, ahí, pitch, uno, final de la técnica voy a quedar aquí en una estructura, no estirado del todo, ahí, aquí, circular, no, ni muy recto, porque esto ya sería muy vite, ¿sí? Ni muy circular, porque aquí no puedo buscar esa conexión final, ¿sí? Entonces entre una cosa y otra, mi, ich, ahí, mí,ramae, ham, ahí, si, pós. Shuto, shi, no desde aquí abajo, sino cargo bien arriba, ahora no hay nadie, ahora puedo cargar y voy a darle buen recorrido. 1,2,3 Shuto, utsi, si Haito, go Shuto, utsi, cal ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Shuto, sume Haito, ya si Higisi 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 Me Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!